Más de 120 niños y jóvenes menores de edad han fallecido este año en accidentes de tránsito, según las autoridades. La Policía de Tránsito identificó las principales causas, varias de ellas relacionadas con la irresponsabilidad de los padres de estos menores. Imprudencias como la de este ciclista que lleva a un niño de pie en su bicicleta por la transitada autopista sur de Bogotá, o la de este motociclista que con un niño como pasajero excede los límites de velocidad y al tratar de frenarse accidenta, o el de estos jóvenes que transitan por el carril exclusivo de Transmilenio, son algunas de las imprudencias que a diario ponen en riesgo la vida de los menores de edad en las calles. Las principales causas, cruzar sin observar las vías, es digamos la mayor causa en accidentalidad, con desenlaces fatales de los niños, desobedecer señales de tránsito, el exceso de velocidad, arrancar sin precaución, jugar en vía pública. Por este tipo de imprudencias, este año han muerto más de 120 menores de edad. En 1959 accidentes de tránsito, si bien es cierto que ha habido una disminución del 24%, hemos logrado salvar 41 vidas, también es cierto que muchos niños han perdido la vida. La policía además recomendó el uso del cinturón de seguridad para los niños, y que al transitar por una acera, los menores vayan al lado opuesto de la vía.